María supongo que será el nombre más popular entre las mujeres María se llamaba la Virgen bueno, pues va por María también puede ser María Isabel, María Teresa, María, etc. alternando con los libros llevo un nombre de mujer que me sirve de amuleto a la hora de aprender es un nombre muy cortito cinco letras solo son cinco letras que la llevo dentro de mi corazón ay María, mi María dulce nombre de mujer lo repito noche y día a la hora de aprender ay María, mi María cinco letras nada más cinco letras cinco letras cariñosas el curso que corremos yo no sé si aprobaré pero de las cinco letras de las cinco letras ni una sola olvidaré ay María ay María, mi María dulce nombre de mujer lo repito lo repito noche y día a la hora de aprender ay María, mi María cinco letras nada más cinco letras cariñosas que no olvidaré que no olvidaré jamás gracias 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 María ¡Gracias!